Con sólo un beso de testigo, cada latido prometió que ibas a estar siempre conmigo. Hoy todo cambió y es que ha seguido otro camino, pero mi vida se quedó toda en tus labios, toda contigo. Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás, que mañana es para siempre. Dentro de mi pie sigue la ausencia de tus manos. Sigo tratando de entender porque el destino quiso engañarnos. Te dice un corazón desesperado que regreses a mi lado que la vida sin tu amor no ha sido igual. Te pido con el alma que recuerdes que juraste no perderme. Prometimos que no acabaría jamás. Sé que hay. Sé que hay.